Y tienen una familia de por medio, y el hecho de que pierdan la categoría es una situación difícil, triste... Incierta para el futuro de sus familias. Incierta para saber qué va a pasar de aquí. Y no solo son los futbolistas, son la gente que trabaja en los equipos, porque obviamente a los equipos no percibir el mismo dinero, no tienen de repente el mismo ingreso. Entonces, eso es una situación terrible para los equipos que le toca a comprar. Una cosa tanque, sobre todo de Steyn, que es un equipo totalmente abandonado a la arriba. Hablo de esto a nivel institucional. Ahora que ya pasó el torneo, en algún que otro momento, en comunicación con los jugadores, le han pasado muy mal a lo largo de todo el año. Han tenido problemas desde todo punto de vista. Un equipo que ha sido golpeado también por no haber podido contar con los derechos de televisión. Pero le han dado, ¿no? Claro, pero le han dado, pero los futbolistas, desde lo profesional, no tenían cancha donde entrenarla. La pasaron muy mal, por eso es triste desde lo familiar también, ¿no? Ojo, un detalle que me acerca a la producción. A Boyce ya le ha tocado depender de sí mismo e ir a buscar a Huancayo un resultado que le permita mantenerse en primera. Y lo consiguió. Ganó 1 a 0 aquella vez. 2019 fue. 2019. Y tiene buenos jugadores, Boyce. Y lo gana Boyce. O sea, digo, han hecho... A ver, a uno se le ocurre pensar que Boyce puede meter uno de esos resultados. Sí, el problema es con quiénes cuenta Boyce para ese partido. Ya sabemos que los dos centros delanteros que marcan goles no están más. Igual los reemplazos le han funcionado, pero también tiene un, ¿cómo dicen? Este coso médico, una emergencia médica, porque le faltan tiembres siempre bajas por lesión. Entonces hay que ver con qué jugadores cuenta realmente. La vez pasada la baja de Cachito Ramírez por acumulación de amarillas fue determinante, ¿no? Y para la tabla, Ayagucho o el equipo que se encuentra en zona de rehabilitación va a jugar con Unión Comercio. El número 2 de la Liga 2. El número 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 2. Gracias por ver el video.